qué tal de nuevo por acá sin mentiras bueno esta actuación de ocaris ya te voy a explicar todo pero esta actuación de ocaris creo que es valedera para un óscar qué caradurismo escuchen bien esto está reciente carlos ocaris acaba de decirle al país que declina su candidatura a la gobernación de miranda y que sus seguidores apoyen a david uscategui miranda es el estado más importante o uno de los tres más importantes de venezuela donde compiten bueno las oposiciones y el actual gobierno de venezuela pero yo quiero explicarte lo siguiente desde donde viene toda esta gran mentira este gran show que ha armado el partido de ocaris vamos a escuchar a ocaris luego vamos a escuchar a david uscategui y luego yo te doy todas las explicaciones para que no te dejes engañar nuevamente por estos señores adelante ocaris los mirandinos la oportunidad de recuperar su futuro mírense lo juro yo sé de dolores ah 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 en la vida me ha tocado enfrentar muchos dolores intensos colores de salud dolores familiares y también he visto en esta miranda familias desgarradas hijos pregados en otros países todo esto duele mucho pero toma esta decisión y lo hago en paz luego en paz porque quedo con convicción que los políticos debemos ser distintos a lo que tanto criticamos vamos a escuchar ahora a david uscate david uscategui era del mismo partido primero justicia de ocaris y fundó uno que se llama fuerza vecinal que sobre todo en el este de caracas donde están los que tienen más plata pues vamos a decirlo así ellos agarraron y apostaron a las elecciones y le ha salido bien la apuesta pero ojo este es el mismo también que estuvo con las guarimbas no te descuides aun cuando quieren cambiar de rostro son los mismos david uscategui tiene opciones para ser gobernador vamos a escuchar lo que dice david uscategui adelante no hay la posibilidad en este momento cierta de contar con esta tarjeta para poder votar para gobernador del estado mirando el cn valiéndose de una artimaña de valiéndose pues de una de una interpretación legal está impidiendo nuestra postulación a través de tarjeta entonces yo hago un llamado general hasta el sol de hoy hasta el momento que estamos hablando que son las 12 y 20 minutos de la tarde quiero decirle a todos nuestros queridos mirandinos que la tarjeta que nos está postulando la tarjeta que permitirá el cambio en nuestro estado mirando se llama fuerza vecinal fuerza vecinal fíjate y es muy claro porque ocari se le hace vamos como calificaría de esta maniobra ocari se está retirando pero él sabe que los votos de la tarjeta de la mundo no van a ser para buscar serán nulos porque ocari se está retirando a el tiempo es decir los tiempos en los cuales debieron notificar al organismo rector de los países ya como se llama esto ya finiquitaron entonces ustedes se preguntarán bueno porque o cari se hace esta maniobra por lo mismo que yo les he venido explicando de las oposiciones nunca hablan claro al país son irresponsables son caraduras estos señores todos los señores tienen tres meses peleándose entre ellos y no solamente eso tienen una guerra de encuestas dines y directos mentiras media verdades atacándose mutuamente pero ellos son los que nos dijeron en 2019 que este país es el interinato lo iba a rescatar ellos eran distintos a los chavistas entonces son los mismos de monómeros los mismos de la máxima presión los mismos de las sanciones y los bloqueos los mismos de las invasiones de la sangre de matar de hambre al pueblo de venezuela y son los mismos que ahora están jugando este juego sucio entre ellos porque esta decisión de última hora de un cariño no es sola no es que la parezca y llorando montando ese show no está planificada para perjudicarlo indirectamente a este señor y por qué bueno porque esa es la guerra interna que tienen ellos y yo se lo he venido explicando la guerra no es contra los chavistas la guerra entre ellos para ver quién saca más votos y quién se dirige como el líder de la oposición está el señor guayón está el señor manuel rosales y el que saque más votos su partido saque más votos es el que va a buscar la plata y es el que le va a pedir a los gringos en la europeo el próximo año para el referéndum y ese es el que le va a pedir a los gringos europeos para dentro de dos años más si no sale el referéndum para las elecciones presidenciales a llamar los pendejos pues llámenlo no lo son a que no le hablen claro al país ese es su dinámica esa es su manera de ser que son los que nos dijeron que iban a transformar estos estos señoritos estos señoritos que nunca hablan claro pero si yo les digo a todos ustedes es para tener cuidado este señor escate y este señor o carís son de la gente capriera de capriles que han lanzado golpes de estado y luego dicen yo no fui como le están diciendo a guay dos mira yo no tengo nada que ver como no pero entienden estuvieron cuando los perros a cambio de ese cuento ellos ellos entonces creo que uno de los shows de las mentiras más grandes de este año 2021 qué opinas tú al respecto dejame tu punto de vista muchas gracias será hasta la próxima